Mire, yo sigo pensando que la política es imprescindible para un país y que el país funciona, entre otras cosas, y tiene una buena gobernanza. Es verdad que yo con este tipo de moral no contaba, porque esto es la antipolítica. Y yo no contaba que en mi país hubiesen imágenes populistas al modelo de los Kirchner en Argentina. Y yo no contaba honradamente que estar presenciando, observando la situación de mi país. Y vuelvo a reiterar, mire, es que si un presidente del gobierno es el primer acosador político de los jueces españoles, si dice realmente que le persiguen los jueces porque es un contubernio de la derecha y de la ultraderecha, si en esas cartas, la primera dosis y la segunda dosis de la carta, me señala a mí como que estoy detrás de las actuaciones de los jueces, esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Mire, la primera carta la escribe para tapar que su mujer estaba siendo investigada en un juzgado desde hacía meses. Mes y medio, tenía abogado desde hacía mes y medio. Y la segunda carta la escribe para tapar que su mujer la han citado a declarar al juzgado. Y eso es todo. Entonces, este tipo de cuestiones, insisto, son graves. Y yo le pediría a los españoles que no se dejen engañar. Porque si rompemos la independencia judicial, automáticamente acabamos con la democracia. Y entramos en un desfiladero muy, muy preocupante, que cada vez se va estrechando más, donde el gobierno se adueña del país y donde ya no hay poderes del Estado ni instituciones del Estado y, en consecuencia, quiebra lo fundamental, que es la igualdad de un español, sea o no presidente del gobierno, tenga el patrimonio que tenga y tenga los apellidos que tenga, delante de un estrado, delante de un tribunal, delante de un juez. Por consiguiente, sí pediría que hagamos esa reflexión, que nos movilicemos, que nos movilicemos, que no pensemos que estas elecciones son unas elecciones europeas más, no, estas elecciones tienen una trascendencia en la política nacional, que nos movilicemos y concentremos el voto. Porque el objetivo de toda esta campaña ha sido, primero, polarizar. Polarizar el voto con los asuntos Milley, los asuntos palestinos, etc., polarizarlo al máximo mínimo. Polarizar el voto con los asuntos Milley.